El ministro de gobierno oficializó la aprehensión de tres policías y un civil dentro del caso Montenegro. Entre ellos se encuentra el teniente Juan Carlos Vilca, quien ayer declaró ante la Fiscalía, y un trabajador de Mauricio Higa. El ministro no descarta la detención de más policías y que también estén implicados asambleístas, tanto del oficialismo como de la oposición. El último informe de inteligencia revela que tres oficiales de la policía tenían desde hace bastante tiempo comunicación con Pedro Montenegro Paz. El flujo de llamadas confirma que un mayor, un capitán y un teniente llamaban constantemente al hoy detenido preventivo Mauricio Higa. En las últimas horas cuatro personas han sido aprehendidas, Dorian Gómez Moreno. Asimismo se ha procedido a la detención de tres policías. El mayor Miguel José Saldaña Mullicundo, el capitán Carlos Alberto Quiroga Medrano y el teniente Juan Carlos Vilca Calderón. Tiene muchas llamadas telefónicas con el ex-coronel Medina y también con Pedro Montenegro. En el caso del capitán Quiroga todavía está en investigación, pero posiblemente es la persona que ha ayudado con un dispositivo técnico para desviar el rastreo satelital durante las diligencias de búsqueda y captura del señor Pedro Montenegro. Más de un mes pasó desde el inicio de esta investigación. Al momento se tiene en registro 59 allanamientos. Además se logró la anotación preventiva de nueve inmuebles en el departamento de Santa Cruz. Cuatro de los cuales corresponden al ex-coronel Medina y cinco inmuebles a Pedro Montenegro. A esta larga lista de detenidos preventivos aún faltan otros oficiales que en los próximos días serán convocados a declarar. Está en curso una investigación sobre el caso de Interpol Santa Cruz y posiblemente algún otro vínculo pendiente con algún otro oficial de la policía. Al ministro Carlos Romero se le consultó sobre el pedido de extradición que tendría Montenegro en Brasil, además de los procesos que tiene el territorio boliviano. No es un proceso que haya derivado en una sentencia, es un proceso abierto y que debe substanciarse. Acá en Bolivia también se ha abierto un proceso por varias tipologías, pero en todo caso será la autoridad jurisdiccional la que tome la decisión de responder. En las últimas horas se mencionó al exdiputado Franklin Garbizú. Como posible investigado, el ministro de Gobierno se refirió al caso de la siguiente manera. Sería una persona parecida, por lo menos él se ha presentado, ha hecho estas aclaraciones, continúa la investigación, pero de momento por lo menos se ha descartado de que se trate de la misma persona. Los oficiales recientemente aprendidos son investigados por los delitos de encubrimiento, asociación delictuosa y confabulación. Gracias. 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 Gracias.